Cuba Información Bueno, pues tenemos que hablar inevitablemente esta semana del 500 aniversario de una de las ciudades emblemáticas de Cuba por supuesto, aparte de su capital, de La Habana, de Santiago de Cuba hay otras ciudades también importantes en el país es el caso de Camagüey, que cumple 500 años como cumplen también este año otras ciudades, villas como es el caso de Trinidad sobre Trinidad ya hablamos en el anterior programa y bueno, pues esta ciudad de los Tinajones, como se le conoce conocida en su momento, en un primer momento como Santa María del Puerto del Príncipe que fue fundada en el año 1514, un 2 de febrero bueno, pues sobre la historia de Camagüey pues quien mejor que Tadeo Tapanes, nuestro historiador y nuestro compañero de Tertulia pues para hablarnos, darnos unas pequeñas pinceladas también tenemos luego a Mustafa Ali que estudió en Camagüey unos cuantos años y nos puede contar también sus experiencias en esta ciudad pues bueno, como bien dices, estamos celebrando con mucha felicidad el 500 aniversario de la fundación de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe de Camagüey 500 años que se cumple este 2 de febrero bueno, se cumple el 2 de febrero se fundó el 2 de febrero de 1514 es la tercera villa fundada en Cuba primero se fundó la ciudad de Santiago de Cuba que en el primer momento se llamó Cuba en segundo lugar se fundó en enero de 1514 Trinidad y luego se fundó la ciudad de Camagüey o de Santa María del Puerto del Príncipe que bueno, llegó, se empezó a llamar Puerto Príncipe por acortar un poco el nombre es la provincia que está al lado de Oriente la antigua provincia de Oriente y bueno, es una de las provincias más extensas caracterizada por las grandes llanuras es una provincia donde podemos encontrar la distancia más grande de norte a sur es una de las peculiaridades que tiene porque saben que Cuba es una isla larga y estrecha y sin embargo, en esta zona de Camagüeyana es donde más distancia se puede encontrar en Cuba entre norte y sur es un lugar con un clima bastante seco dentro del clima cubano precisamente por eso es que se le conoce como la ciudad de los tinajones ellos necesitaron utilizar estas grandes tinajas para almacenar el agua para paliar y contrarrestar los problemas de sequía con los que contaron es una ciudad rica en historia es una ciudad llena de grandes acontecimientos históricos por ejemplo, por mencionar algunos hay que decir que aquí en Puerto Príncipe se escribió el primer poema cubano que se conoce como Espejo de Paciencia por un escritor nacido en la península nacido en España Silvestre de Balboa quien escribió este poema en 1608 no quiero extenderme sobre la historia del poema porque me llevaría mucho tiempo otros acontecimientos históricos por ejemplo estoy recordando por ejemplo la asamblea de Guaymaro por ejemplo la famosa asamblea constituyente donde surgió la primera constitución cubana el 10 de abril de 1869 que tuvo una importancia capital aquí también salió electo el primer presidente de la República de Cuba en armas y toda la institución y toda la organización de la guerra grande la guerra del 68 de 1868 a 1878 por ser un territorio intermedio entre las villas y oriente que fueron las tres grandes provincias que se levantaron en armas pues las importantes reuniones incluso por ser un territorio llano propicio para grandes batallas pues se dieron allí grandes batallas tanto en la guerra del 68 como en la guerra del 95 entre las grandes personalidades de la historia pues tenemos por ejemplo en la guerra grande tenemos a Ignacio Agramonte que es el gran líder el gran héroe de la independencia camagüeyana y también Salvador Cisneros Betancur el marqués de Santa Lucía quien fue el segundo presidente de la República de Cuba en armas o sea sustituyó a Carlos Manuel de Céspedes en este cargo y bueno y a su alrededor pues otras grandes figuras de la historia incluso también por ejemplo hay que hablar de las camagüeyanas de las importantes camagüeyanas por ejemplo estoy pensando en Ana Betancur esta valerosa mujer que en la asamblea de Guaymaro le propuso a los hombres que estaban ahí reunidos en una época en la que difícilmente una mujer levantaba su voz para hablar a este nivel pues ella le propuso que una vez que se se consiguiera la libertad de Cuba pues que se le concediera a las mujeres los mismos derechos que a los hombres y esto es uno de los de los hitos de la historia también por ejemplo tenemos otra figura importantísima como Gerturio y Gómez de Avellaneda que es una camagüeyana una de las quizás la poetisa más importante de Cuba del siglo XIX e incluso la poetisa posiblemente más importante de la propia península porque ella vivió mucho tiempo aquí en la península y fue posiblemente la primera mujer a quien se le tuvo como candidata en una época en la que todos siempre lo único que habían eran hombres fue la primera candidata para formar parte de la academia de la lengua de seguir Bueno Mustafa es el segundo programa en el que participas en Cuba Información es ya un miembro activo de nuestro equipo informativo de Cuba Información Saharaui residió en Cuba durante unos cuantos años estudió allí bueno un estudiante saharaui de los miles que ha habido y que sigue habiendo en Cuba ¿cómo fue tu experiencia en Camagüey? porque fue uno de los sitios donde estuviste bueno otra vez más le agradezco ese espacio para por lo menos hablar un poco de Cuba y le rectifico yo no estudié en Camagüey estudié en Santiago de Cuba pero claro cualquiera que estudie en Cuba nunca puede dejar de pasar por Camagüey Camagüey claro que es una de las ciudades más importantes más lindas de Cuba recuerdo muy bien tengo recuerdos gratos de Camagüey recuerdo que es una ciudad muy grande pero se caracteriza por unas calles muy estrechas y claro se habla también de los tinajones hace poco tiempo yo estaba en la isla de la juventud frente a algunos estudiantes saharauis que estudian sus estudios en la isla yo suelo siempre cada vez que paso por las aulas le hago una pregunta y una de las preguntas porque claro le hice la pregunta ¿qué es un tinajón? como ellos son recientes y todavía no conocen bien bien la historia yo le hago la pregunta ¿qué significa un tinajón? en ese momento nadie me respondió da la casualidad que después de un año o dos años uno de aquellos estudiantes va a Camagüey claro en las calles cada vez que él va le dice a los amigos caballeros mire está aquí la respuesta del profesor Mustafa y le enseña lo que es el tinajón cada vez es una anécdota que a mí nunca se me olvida y es una grata sorpresa que después de tantos años aquel muchacho viene y me dice profesor ya tengo la respuesta tuya aquí para toda la vida ya la estoy viendo todos los días en mi linda ciudad Camagüey claro que les digo Camagüey para mí a pesar de mi en el estado de Cuba siempre va a representar un recuerdo inolvidable de todo Cuba sí bueno estaba mirando aquí entre los datos que tengo y quería apuntar que el 12 de noviembre de 1817 el rey Fernando VII otorga a la villa de Camagüey el título de ciudad también decir que Camagüey hay un momento de la historia importante que es alrededor del año 1851 1852 esta época en la que toda Cuba estaba un poco en tensión porque estaban esperando en cualquier momento una invasión procedente de Estados Unidos comandada por Narciso López y hay camagüeyanos involucrados en estas acciones por ejemplo Joaquín de Agüero es un camagüeyano que estuvo en Estados Unidos muy cerca de Narciso López que estuvo muy cerca de él a la hora de la confección de la bandera cubana y fue una persona de las que vino a invadir Cuba y bueno y fue hecho prisionero y fue fusilado o sea uno de los mártires de esa época en la que murió Narciso López en la que ya había muerto anteriormente Ramón Pintó fue una época ese año 51 1851 y 1852 fueron años en los que muchas personas unas cuantas personas importantes perdieron la vida intentando levantar en armas a Cuba con invasiones procedentes de los Estados Unidos aparte de Joaquín de Agüero por ejemplo está también Tomás Betancur Miguel Benavides Fernando de Sayas entre otros patriotas que perdieron la vida en estas actuaciones también hay otros grandes camagüeyanos que no podemos dejar de mencionar por ejemplo Enrique José Barona ese gran profesor de la Universidad de La Habana también nacido en Camagüey y que fue una de las personas más inteligentes y más preclaras una de las personas que luego por ejemplo de la muerte de José Martí fue de las que desde la Universidad de La Habana impulsó más el sentimiento martiano y el sentimiento patriótico dentro de las nuevas generaciones hay que decir que si en la Universidad de La Habana hubo un Julio Antonio Meya es precisamente porque antes hubo un Enrique José Barona por tanto quería mencionar su figura como intelectual incluso llama mucho la atención los estudios que hizo en épocas muy tempranas del siglo XX sobre el fenómeno del imperialismo o sea que es una cosa muy interesante él tenía muy clara en ese sentido fue un continuador del pensamiento martiano y bueno su pensamiento antiimperialista es muy interesante otros camagüeyanos importantes por ejemplo está Carlos J. Finley el insigne médico cubano descubridor de la vacuna contra la fiebre amarilla y bueno pues Nicolás Guillén el poeta nacional de Cuba camagüeyano que también vivió mucho tiempo en La Habana pero que se sentía muy orgulloso de ser camagüeyano y que siempre que podía lo dejaba claro bueno pues recomendar a los viajeros los visitantes de Cuba que visiten esta ciudad también imprescindible que cumple 500 años decir que ahora hay un amplio programa de restauración tanto de monumentos como de viviendas e instalaciones sociales en la ciudad y bueno pues que estamos viendo una recuperación y revitalización de la ciudad en los últimos meses Tadeo quería decir algo importante y es que el 7 de julio de 2008 pues esta ciudad fue considerada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad que esto es un dato importante y bueno Mustafá hacía alusión a las características de las calles del centro de la ciudad de calles estrechitas pequeñas y como en forma casi laberíntico parecido quizás salvando las distancias al casco viejo de Bilbao que precisamente se construyó de esa manera porque era una era una ciudad que estaba muy un poco a la mano de Dios muy lejos de La Habana y eso traía como consecuencia que hubiese el peligro del asalto de piratas y corsarios en el siglo XVII y XVIII y precisamente se construyó de esa manera la ciudad para resguardarla como un medio de defensa algo que se usaba en aquella época y que se usaba de la ciudad como un medio y que se usaba y que se usaba